Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, venía ya vistiéndole el apóstol Que los que practican tales cosas son, no heredarán el reino de Dios Por siempre te alabaré, por siempre te alabaré